por cierto estuve viendo el stream el stream fighters de westkull putada que una parte del stream yo no la podía ver se me petaba todo el rato creo que le pasó a todo el mundo verdad creo que le pasó a todo el mundo verdad o sea iba mal las peleas y a mí me estaba petando todo el rato el stream así que eso fue una putada fue un problema de kit que me jodió pero luego es cierto que más o menos a mediados de la primera pelea o así empezó a estabilizarse y ya funcionó yo lo estuve viendo me lo tuve puesto que los hijos de puta empezaron más tarde que yo estaba atento porque yo lo quería ver porque aprovechaba ya que no había podido hacer mi directo para poder ver eso y empezaron mucho más tarde de lo que de lo previsto por lo menos aquí en españa era mucho más tarde y pero me lo estuve viendo y estuvo de puta madre la verdad muy buen evento aunque como crítica constructiva les diría que no vuelvan nunca más a hacer un evento en el que tienen su presión de ruido como crítica constructiva que no vuelvan nunca a hacer un evento con su presión de ruido en mi opinión porque creo que le resta una parte importante de la magia al evento porque el micrófono cuando estaba hablando suprimía el ruido del público el ruido del público no hay que suprimirlo porque queda fatal porque se está cortando todo el rato el audio el ruido del público que esté presente todo el rato porque el evento fue un eventazo fue la puta polla me lo pasé súper bien fue un muy buen evento lo tuve aquí puesto mientras jugaba al wow y me lo estuve viendo y estuvo de puta madre pero es cierto que no me gustó el tema del ruido el ruido tiene que estar que nos pongan su presión de ruido para qué su presión de ruido si se lo oye perfectamente con el ruido del público y queda como raro es como si se cortase el ruido es en plan pues si estamos hoy aquí en la primera pelea con tal creo que ya van a llegar los peleadores y ese planteo pero hay ruido de público no pasa nada porque se oiga el ruido de público está bien o sea no a mí no me gustó fue lo único que puedo criticar y constructivamente o sea espero que lo cambien para el próximo evento porque bueno no sé si soy el único que se ha quejado de esto pero bueno soy una persona que ha estado muchos eventos y que los ha visto y tal y entiendo un poco cómo funcionan y yo lo cambiaría para el próximo porque me gustó mucho el evento fue la puta polla y tuvo mucha gente tuvo más gente que yo no me superó west verdad si me superó la próxima vez que lo vea lo paso por caja me superó el pic fue 1 con 4 yo yo leí en internet que el pif el pique fue 1 con 1 fue 1 con 4 el pique entonces me superó hijo de puta me ganó en pique el hijo de la gran puta me cago en dios yo había leído que era 1 con 1 pero yo en 1 con 4 no lo vi nunca pero en 1 con 1 sí pero yo lo estuve viendo bastante me superó que cabronazo qué cabronazo qué evento ayer hubo un evento de peleas que estuvo muy guapo en el canal de west os recomiendo encarecidamente que lo veáis hubo varias peleas muy guapas y por cierto alana vaya nivel alana ahora entendéis lo que le pasó a ni saxton y lo que le pasó a sepe ahora lo entendéis es que mirad la pelea que dio alana lo que pelea esa tía es que pelea como un puto camión esa tía pelea como un puto camión y ahora sí tuvo una pelea reñida y disputada evidentemente alana está a un nivel muy alto pero quiero decir tuvo una pelea mucho más reñida sabes y jh de verdad me quedé muy sorprendido por jh o sea nada que decir pensé que con todo el debido respeto pensaba que jh se iba a cagar encima y todo lo contrario dio un buen show un muy buen show olé